¿Qué es el Parque de Asistencia del Rally? ¿Qué es el Parque de Asistencia del Rally? ¿Qué cantidad de obras hay confirmadas en este momento? ¿Qué es el Parque de Asistencia del Rally? Son 45 obras que van a pasar todas por el escenario para presentar, decir dónde van a estar y que la gente lo pueda conocer. Bueno, cada temporada es una nueva expectativa para toda la ciudad. ¿Cómo lo vislumbran ustedes? La verdad que bien, con muchas expectativas, si bien creo que lo mencioné en su momento, va a ser una apertura distinta donde los ánimos son otros. Lo venimos notando nosotros, lo notamos en la apertura que se hizo en el CSK en Buenos Aires, donde ya la participación de distintas obras fue masiva y hay mucha expectativa en cuanto al trabajo de ellos. Creo que se lo merecen también, ya que hace una apuesta muy grande de lo económico y es lo que queremos todos, que sea una buena temporada y obviamente también que le vaya bien eso desde los teatros. En cuanto al tema de los precios, ¿conoces si se van a dar estables, si aumentaron mucho, tanto en lo gastronómico, en la hotelería? Bueno, nosotros venimos sugiriendo que obviamente se manejen precios estándares, por lo menos de base, después obviamente cada teatro según su ubicación y su capacidad van a ser distintas entradas, pero obviamente eso ya lo maneja la producción de cada obra. Igual están pensando en cuidar al turista de esa manera y creo que va a ser el eje central de esta temporada. Si nosotros sabemos cuidar al turista con respecto a los precios, también entendemos, siempre digo, del lado del sector privado, que están atravesando una situación complicada en cuanto a su rentabilidad y tampoco se le puede pedir que bajen demasiado los precios, pero creo que es un esfuerzo de ambas partes que se va a ver reflejado en la temporada. ¿Se conoce si hay reservas ya? Sí, las reservas ya son mejores que el año pasado, si hacemos la comparativa y eso, como te decía recién, las expectativas son muchas mejores que las del año pasado, prácticamente estamos entre un 25 y un 30% más que el año pasado a la misma fecha.